Andréu Fontal, bienvenido a Ídolos, ¿qué tal? Hola, buenos, muy bien. Supongo que ya en la MLS veis cerca ese regreso al fútbol, ¿no? Porque, si no me equivoco, es el 8 de julio, ¿cuándo volvéis? Sí, 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 por fin, por fin ya tenemos fecha para la vuelta y, bueno, con ganas entrenando duro para llegar lo mejor posible. Y, además, lo hacéis en Disney prácticamente y con un torneo que es un poco como una Copa del Mundo, ¿no? Porque son por grupos y luego octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Sí, 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 tiene formato como mundial. Se han, bueno, se han apañado este torneo. La verdad que, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que volvemos a competir, que eso es lo que queríamos todos. Cosas malas, evidentemente, es el hecho de tener que viajar y estar alejados de nuestras familias, por ejemplo. Pero, bueno, es la solución que se le ha encontrado a todo este tema, a este momento excepcional que estamos viviendo. Y, nada, como te digo, a entrenar duro y a prepararnos para intentar ganarlo. Hablabas de lo bueno y lo malo de ese formato. ¿Qué es para ti lo bueno y qué es para ti lo malo? Que se torne un poco exprés. Bueno, lo bueno, la emoción, yo creo, ¿no? Lo bonito que va a ser, lo diferente que va a ser vivir como una Copa del Mundo, pero con clubes, una parte que también va a contar para la Liga. Un poco, bueno, como se apañan los americanos para buscar siempre espectáculo y competitividad y eso, al final, el hecho de poder volver, aunque sea en estas circunstancias, eso es la mejor parte y la parte positiva. Poder volver a jugar y poder volver a competir. Y la negativa, como te he dicho, en mi caso, claramente yo te diría que dejar las familias aquí y irte encerrado tanto tiempo en un hotel. Al fin y al cabo, estaremos encerrados ahí sin poder salir prácticamente de nuestras habitaciones. No sabemos si a poco más de la habitación sí, pero poco más en teoría. Así que eso es lo peor y si llegamos hasta la final puede ser hasta más de un mes. Eso para mí es, sin duda, la parte más dura o más complicada de todo esto. Has hablado antes de esa posibilidad de llegar a la final, de este torneo especial de la MLS, que os dejaría un poco un mes fuera de casa. Bueno, al menos en el sorteo habéis editado al campeón y no sé si es al finalista o semifinalista, ¿no? Habéis editado a Seattle y a Los Ángeles. Sí, 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 es verdad. Aunque al final la MLS está demostrado que todos los equipos son competitivos, no va a ser fácil. Tenemos un grupo que es muy de la nuestra zona, de rivalidades potentes y seguro que vamos a ir todos por la victoria, por liderar el grupo, por intentar pasar como primeros de grupo. Pero sí que es verdad que hay equipos fuertes y potentes que hemos evitado y bueno, eso es la parte positiva, sí. ¿Eso os facilita un poco llegar más lejos o no? Bueno, como te digo, son equipos que igual a priori no tienen tanto nombre, pero que también son buenos. Es más, creo que tres de los cuatro equipos que estamos en nuestro grupo somos los únicos que tenemos seis puntos de las dos primeras jornadas que se habían jugado antes de empezar. O sea, que te estoy diciendo que son equipos que empezamos bien todos, que seguro que se habrán preparado bien también ahora para llegar de la mejor manera posible al torneo. Pero bueno, ya te digo, al final hay que respetar a todos los rivales y igual, aunque tengan menos nombre, no quiere decir que no vayan a competir bien. ¿Qué te llevó a ese cambio? Bueno, me llevó cinco años en Vigo. El último año... No del todo bueno, ¿no? No, no, a nivel personal el peor, sin ninguna duda, de los cinco que estuve allí. Incluso peor que el de la lesión porque no me esperaba... Bueno, si tuve la primera vuelta y juegues bastantes partidos, la segunda de repente no... Sin saber muy bien por qué no cuento más para el entrenador y me queda solo un año de contrato. Viene un entrenador que en principio no es de mi estilo. Y bueno, salió esto, la oferta de aquí, de la Sporting. Me daban cuatro años y medio. Y la verdad que no me lo tuve que pensar mucho. Hablé con ellos y me dijeron que sí, que ya me habían dicho que no me pondría ningún problema en mi salida. Y la verdad que no lo dudé. Y dijimos... Ya había dicho yo anteriormente, hacía poco además, lo había dicho que la MLS era una liga que me atraía, que no me importaría a nivel familiar viajar y venir a Estados Unidos a probar la experiencia. Y me salió esta oportunidad y no lo dudé, no lo dudamos. Nos venimos aquí con la familia y la verdad que aunque a nivel futbolístico no me ha salido todo lo bien que esperaba igual, no me puedo quejar. Estamos encantados con la decisión que tomamos y muy felices aquí. ¿Y te sorprendió para bien la MLS? Sí, sinceramente. Sí, sí, sí. Es una liga que no para de crecer. Llevo, ya te digo, va a ser dos años ahora y es que cada año hay un salto de calidad, de nivel increíble. Va a ser, estoy convencido, una liga grande y potente en un tiempo seguro. Son solo 25 años que lleva la liga en activo y tú ves los estadios, las instalaciones, los campos de entrenamiento, los sitios de entrenamiento que tienen estos equipos y es una auténtica barbaridad. Es una cosa muy exagerada. Cuando se lo proponen, de lo que digo siempre, los americanos se proponen hacer algo, lo hacen a lo grande y de la mejor manera posible y estoy convencido de que esto va a ser algo muy grande dentro de un tiempo. Eso te iba a decir que cuando los americanos se lo proponen, hay pocos países que le pueden ganar en cuanto a espectáculo y cómo organizar una competencia. ¿No crees que a veces la gente mira un poco de forma reticente o se intenta quitar valor a la MLS? Y se ve que hay muchas estrellas que han pasado por ahí y luego después incluso han vuelto a Europa y Vlaimovic, Rooney, y están Carlos Vela, hasta Benry, Josep Martínez, que son jugadores que tendrían sitios seguros en Europa. Sí, sí. Yo lo que veo es que igual antes sí que es verdad que venían jugadores más veteranos o cracks, por decir una forma, jugadores que han sido importantes como a retirarse. Se decía, ¿no? Vienen a retirarse aquí. Y yo creo que esto va a cambiar, ya está cambiando. Yo creo que ya no es tanto así. Ya vienen jugadores cada vez jóvenes aquí y hay jugadores muy jóvenes aquí, muy buenos y de mucha calidad. A veces se busca el crack que ha jugado en Europa o ya más veterano para dar un poco más de visibilidad, un poco más de revuelo mediático, pero que hay jugadores aquí jóvenes muy buenos, muy potentes que se está viendo cada vez más que jugadores jóvenes de aquí son fichados y están rindiendo en ligas en Europa, en grandes ligas europeas. Eso al final yo creo que le va a dar también mucho nombre. Como estos jugadores que has dicho tú, que son claramente jugadores muy buenos que podrían estar en grandes ligas. Ahí están aquí. La liga es competitiva, como te digo. Los clubes son muy potentes. Cada vez se están haciendo mejor las cosas y yo creo que va a ser una liga cada vez más atractiva y no solo para gente mayor que venga aquí a retirarse. También te digo que cada vez se podrá hacer menos porque el nivel está subiendo mucho. O sea, que venga aquí y se piensa que viene de vacaciones, le pasan por arriba. O sea, no, claro. O sea, que no, ya te digo, es verdad que no está al nivel de las grandes ligas europeas aún, pero que hay nivel y que hay potencial para que sea, y estoy convencido de que lo va a ser en un tiempo o una liga importante. ¿Crees que puede competir un equipo de la MNS contra uno de Europa a la hora de querer un jugador o en un futuro cercano? Bueno, sí, creo que sí, creo que sí, sinceramente. Creo que sí que puede pasar porque tiene muchas cosas que la hacen muy atractiva esta liga. Creo que sí, creo que sí. Al final dependerá un poco de cada jugador, de las aspiraciones y ambiciones que tenga o el momento que esté de su carrera, pero te digo, tanto a nivel económico como a nivel familiar, de vida, de calidad de vida que se puede encontrar aquí, yo creo que sí que puede pasar ya más pronto que tarde que compitan equipos de allí con equipos de la MLS para llevarse jugadores. ¿Y dónde colocarías a un equipo de la MLS? ¿En la liga española? ¿Dónde lo colocarías? ¿En qué nivel, por así decirlo? Eso sí que es muy difícil. Eso sí que no... Es muy difícil. No te lo sé decir, de verdad. Creo que... Dependería mucho, dependería mucho. No lo sé. Me la han hecho más veces la pregunta y creo que es súper difícil de responder. No lo sé. Aquí igual, lo que faltaría igual es un poco más de plantilla en algunos casos. Al tener limitaciones salariales y todos los límites salariales que hay, igual hay 11, 12 jugadores que sí pueden ser muy competitivos y hay unos cuantos que igual no tanto. Depende del equipo. Equipos que tienen muchos como cracks de estos también hace que después haya igual menos plantilla competitiva. No sé si me explico. Es un poco más difícil de valorar para hablar así a largo en una liga entera. Es decir, ¿dónde quedaría el Sporting Kansas City en la liga española? Difícil de decirte. Porque ya te digo, no se compitiría en las mismas condiciones por decir una forma. Pero creo que te digo que nivel hay y potencial hay. De hecho hablamos la semana pasada o hace dos semanas con Oscar Boniek de Houston Dynamo y nos habló justo de eso mismo, del formato un poco de cómo sería una MLS si hubiera defensos y cosas más parecidas al fútbol europeo. O sea, sí que es un poco el formato americano de toda la vida. Sí, sí, exacto, exacto. El hecho de no bajar también es, bueno, es que es diferente, no tiene nada que ver, pero como te digo, aquí de un año para otro los equipos cambian. Un equipo que un año ha estado muy mal con dos o tres jugadores hace un año después buenísimo, al revés. por eso te digo temas de plantillas, nosotros, los equipos que juegan tres competiciones que hay también la Champions de aquí después sufren más porque igual las plantillas no son suficientemente largas como si pueden serlo en Europa. Bueno, te digo, es difícil de comparar pero como te digo, el nivel está. Y antes has hablado del crecimiento de la MLS en estos años últimos y justo hace poco llegó David Beckham con el Inter Miami. ¿Cómo de importante es la llegada de un hombre como él para el fútbol americano? Importantísima. Ya lo fue como jugador, ya esta liga le está súper agradecida a lo que cambió él cuando llegó aquí como jugador y ahora como bien sabe porque es un tío que sabe pues se ha hecho con un equipo, con una franquicia y se ha metido y aparte en Miami imagínate lo atractivo que puede ser para según qué tipo de jugadores pues puede ir a Miami a jugar y a disfrutar de este deporte maravilloso. Creo que es muy muy importante que gente como él esté aquí pero por ejemplo ahora para darte otro ejemplo parecido Harden está también metido el jugador está metido en el equipo de Houston ahora que Vinduran ha salido que se ha metido también en Philadelphia Union o sea que es una liga que atrae a la gente y por eso te digo que yo creo que va a ir a más. que ha salido que ha salido a la gente que ha salido que ha salido ¡Gracias!